¿Qué es lo que ocurre con el caso Lavallato y las complicaciones para Sergio Moro? Y es que en las últimas horas el diario brasileño por Addis o Paulo ha publicado nuevos chats privados entre el ex juez y el actual ministro de justicia Sergio Moro, además el fiscal y coordinador de la operación anticorrupción Lavallato, del TAN Dayagnon, que demuestra cómo discutían y de verdad organizaban el avance de los casos y el apoyo de la Corte Suprema. A partir de un acuerdo con el sitio de noticias que obtuvo las conversaciones hackeadas, el diario polista mostró chats de 2016 cuando el entonces juez Moro intentaba evitar que el juez del Supremo Tribunal Federal de Ori, muerto en un accidente aéreo, el año siguiente le quitara algunos de sus casos. Según revela el portal, la Policía Federal permitió que se filtrara a la prensa parte de una investigación sobre el esquema de corrupción protagonizado por la constructora Odebrecht. Moro ya había sido criticado por este tema, por filtrarla a la prensa las escuchas telefónicas, así menciona el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, y temía que el juez utilizar esta nueva irregularidad para quitarle algunos casos de la operación Lavallato y dárselos a otro magistrado de primera instancia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!